Sean bienvenidos una vez más, mi querida comunidad de Shibarmis, seguidores del mundo de las criptomonedas. Mi pregunta es, ¿puede explotar Shiba Inu? ¿A qué punto? ¿A un 10x? ¿Un 70x? ¿Multiplicarse por 30? ¿Multiplicarse por 50? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, vamos a empezar un poco con un pantallazo informativo. Por un lado vamos a ver el estado del mercado, por otro lado el precio, la capitalización de mercado de Shiba Inu, los holders. Por otro lado vamos a hacer un análisis técnico para que sepan qué pasa con Shiba Inu. Por otro lado, Google vuelve a publicar anuncios criptográficos a medida que entra en vigor la nueva política. Por otro lado, les quería comentar que he realizado un petitorio del que necesitamos enlistar Shiba Inu en Ascendex y queremos ver el estado. Por otro lado, otra noticia que dice que Miami prepara el lanzamiento de la criptomoneda Citi, la criptomoneda de esa ciudad. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo está el mercado. 37.756, con 83 está en descenso Bitcoin. Lamentablemente cae un 2%, menos 2.2% con una dominancia del 47.37%. Tenemos a Ethereum, la número 2, con 2.476 y un descenso de 0.69%. Por acá cae BNB, por acá asciende un poco a Dacardano, bien, que se mantenga ahí porque la estoy holdeando hace mucho tiempo, así que se siga subiendo. XRP por acá en rojo, Doge, Sol, Dot, Internet Computer está en rojo, Filecoin en ascenso, después tenemos a Bet, no, BitChain, también en descenso vamos a ir por acá para ver un poco más nuestros tokens. Shiba Inu está en descenso, sí. Tenemos una caída de 2.35% con un valor de 0.506, el valor de nuestra criptomoneda. Rápidamente vamos a pasar al estado de mercado de Shiba Inu, que está en el ranking número 45 de CoinMarketCap, hoy 4 del 8 del 20 de 21, son las 6 de la mañana, señores. El valor de esta criptomoneda es de 0.506122, lamentablemente con una caída de 1.94, es muy poco, sí, recuerden que los holders estamos a largo plazo. También recuerden que no soy asesor financiero, que soy youtuber, si les interesa el contenido suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Vamos a pasar a una temporalidad, estamos en SHIB contra US de Tether sobre Binance. A ver acá, agrandamos un poco, pasamos una temporalidad de una hora. Vamos a bajar un poco el ancho. Sí, está en descenso, el Parabolic SAR muestra una baja. Las medias móviles exponenciales también apuntando para abajo y está lateralizada. Después, dentro de lo que es el Concordia, el 2.0, tenemos también, lamentablemente, no hay buenos indicadores, estamos con la media móvil de tendencia. La línea roja esta está al aire y eso no habla bien. Y acá hay salida de mano fuerte y también pérdida de volumen. Bueno, vamos a pasar a una noticia interesante. Google vuelve a publicar anuncios en criptográficos. Primero muestro la fuente de información, es de Cointelegraph.com, hace 7 horas. Dice, Google vuelve a publicar anuncios criptográficos a medida que entra en vigor la nueva política. Bajo la nueva política de Google, que entró en vigor el 3 de agosto, los anuncios, hoy es 4, Los anunciantes que ofrecen servicios de intercambio de criptomonedas y billeteras pueden comercializar una vez más sus productos. Dice, bueno, la imagen acá de Google Bitcoin. Dice, Google está ejecutando anuncios criptográficos nuevamente después de que su política actualizada de productos y servicios financieros entrara en pleno vigor el 3 de agosto. Dice, el gigante multinacional prohibió los anuncios relacionados con la criptografía y la oferta inicial de monedas ICO en junio de 2018 y la política actualizada permite a las entidades criptográficas reguladas comercializar sus servicios una vez más. Vamos, el mundo de la criptografía ingresa de vuelta a Google y Google Ads, ¿no? Sin embargo, las ICO se han quedado fuera en el frío. La revisión de la política de los anuncios criptográficos de Google se describió por primera vez en junio y estipula que los anunciantes que ofrecen intercambios y billeteras de criptomonedas dirigidos a los consumidores estadounidenses pueden anunciar sus servicios y productos si cumplen con requisitos específicos. La medida proporcionará ventas adicionales para la empresa matriz de Google, Alphabet, aunque los anuncios criptográficos probablemente solo una gota en el océano, dice, solo serán una gota en el océano de los 147 mil millones de la compañía en ingresos publicitarios. Los anunciantes deben estar registrados en la red de aplicación de delitos financieros FinCEN como un negocio de servicios monetarios y con al menos un estado de transmisor como transmisor de dinero o una entidad bancaria federal o estatal. La firma no permitirá anuncios de ICO, protocolos de trading DEFI o la promoción de compra-venta o comercios de criptomonedas. Los endosos criptográficos de celebridades también están prohibidos, lo que puede ayudar en parte con los problemas relacionados con los endosos falsos de celebridades. Dice, la política actualizada de Google también prohíbe que los anuncios criptográficos se vinculen a sitios web que alojan señales de comercio de criptomonedas, consejos de inversión en criptomonedas, agregadores o sitios afiliados que contienen contenido relacionado con revisiones de corredores. El mes pasado TikTok anunció que el contenido promocional basado en criptografía había sido prohibido por parte del movimiento para evitar que todos los servicios y productos financieros se anuncien en la plataforma. Los redditors en el subreddit de R.Bitcoin vieron la noticia de que Bitcoin puede promoverse una vez más a través de Google como un signo alcista para la criptomoneda, aunque el usuario BriefMusic5825 afirmó que Google también debería prohibir las noticias criptográficas falsas. La cantidad de noticias falsas que crean FUT es increíble. Así que bueno, es interesante, buenísimo, es una noticia positiva para mí que Google vuelve a publicar anuncios criptográficos a medida que entra en vigor la nueva política. Por otro lado, vamos a pasar rápidamente a hablar de esta noticia que para mí es espectacular. Ya la había comentado ayer, Miami prepara el lanzamiento de la criptomoneda de la ciudad, por forecast.new. Dice, la ciudad de Miami está lista para lanzar su propia criptomoneda, Miami Coin. Mañana, el token, o sea, hoy, porque recuerden que este anuncio fue de ayer, o por lo menos la suscripción mía de CryptoPink Channel, me lo llegó, o sea, me llegó de ayer. Dice, la ciudad de Miami está lista para lanzar su propia criptomoneda, Miami Coin. Mañana, el token permitirá a las personas invertir en la ciudad, dice, para financiar proyectos de infraestructura y eventos según un informe de Decrypt. Dice, datos rápidos, dice, el token se está lanzando en asociación con CityCoin, un proyecto que facilita a las ciudades lanzar sus propios tokens para la inversión y ofrecer recompensas en Bitcoin o Stakes, la criptomoneda del protocolo homónimo en la cadena de bloques de Bitcoin. Según el sitio web de CityCoin, Miami será la primera ciudad en lanzar un token bajo los auspicios del proyecto y San Francisco debe seguir su ejemplo pronto. Miami Coin proporciona un flujo de ingresos criptográficos continuos de la ciudad para la ciudad al tiempo que genera rendimiento en STX y Bitcoin, Stakes y Bitcoin, ¿no? Para los titulares de MIA. MIA calculo que debe ser la sigla de la criptomoneda de Miami Coin, ¿no? Dijo el sitio web del proyecto refiriéndose a Miami Coin. Miami Coin puede ser extraído o comprado por personas que quieren apoyar a la ciudad mágica y ganar rendimiento criptográfico del protocolo Stakes. Miami Coin, además, beneficia a los titulares al permitirles apilar y obtener rendimiento a través del protocolo de Stakes. La medida es la última de una serie de desarrollos criptográficos recientes en la ciudad después de un anuncio a principios del año por parte del alcalde Francis Suárez de que quería ser de Miami la ciudad más competitiva en criptografía del planeta. Bien, muy bien Miami, ¿eh? Muy bien. Los desarrolladores incluyen la conferencia de Bitcoin 2021 donde el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dio a conocer planes para hacer que Bitcoin sea de curso legal en el país y una propiedad local que se vende en el precio más alto pagado en criptografía para bienes raíces. 22.5 millones. Bueno, señores, no los quiero atosillar con tanta información. Me parece perfecto el mundo de las criptomonedas que caigan los tokens nativos para cada ciudad. Me parece perfecto ahí la propuesta de expandir a nivel mundial el mundo de las criptocurrencias. Bueno, por otro lado, aquellos que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones pueden estar participando del sorteo de Shiba Inu. Tienen que ir al video este que está acá, ¿sí? Ingresan a la parte de videos de mi canal. Hoy tengo 3.350 personas. Muchísimas gracias. Se me sumaron 50 personas más. Estoy muy feliz, agradecido, sinceramente. Bueno, cuando vamos a llegar a 5.000 personas voy a realizar el sorteo. Ustedes cuando ingresan se suscriben, vienen a este video, ¿sí? Y van a la parte de comentarios. En los comentarios van a dejar el correo electrónico y al lado un número de orden de llegada, ¿sí? Si es el número 20, que ustedes ven que la persona puso 20. Si ustedes ponen abajo, la última persona, ¿no? Que se listó, abajo ponen el número 21 y el correo electrónico. Y ya están participando. Básicamente eso. Nada más, señores. Y después, por otro lado, les pido por favor que ingresen al video que hice acá del petitorio de la Criptoacademia MRR, en el cual hice una carta que me costó mucho hacerla, pero la verdad que la pensé, la sentí y la hice. Y esta miniatura que dice, solicitamos listar a Shiba Inu en el exchange Ascendex. Cuando ustedes ingresan a este video, acá abajo tienen el enlace, ¿sí? Filmen Shibarmis, el petitorio oficial en chain.org, subido por la Criptoacademia, que dice, petitorio de la Criptoacademia MRR para hacer listar a Shiba Inu Coin en Ascendex. Es change más intro de la web, que ingresan por acá. Y vamos a ver el estado del petitorio rápidamente, rápidamente. Si ya terminamos el canal, después voy a ver el estado de los petitorios de todos los petitorios. Pero acá lo que se está pidiendo es eso, que la comunidad de Shiba Inu está solicitando que enliste la criptomoneda en Ascendex. Acá está la criptomoneda de Criptoacademia MRR, y varía de una criptomoneda a otra para hacer listar a Shiba Inu Coin. Básicamente, el método de depósito de inversión, que no compartan mi cara, jamás me comunico de forma particular con ustedes. Hasta ahora, parece que tiene 114.615, como que está subiendo, necesitamos conseguir una solución de pago con tarjeta de crédito y débito, con su plataforma, a través de Simplex. Les voy a mandar un abrazo inmenso, espero que terminen muy bien. Esta mañana, fría de Buenos Aires, los usuarios pueden ahora comprar fácilmente activos, y quitarle con solo una tarjeta de crédito o débito, si aceptan tanto Visa como Mastercard, si están en el trabajo, si están con su novio, si están en la cama del novio, si están tomando un café, en la terraza, qué andan haciendo, a mí me interesa saber también de ustedes. Si a veces no puedo responder todos los comentarios, porque también tengo hijos, y tengo dos hijos también. Y bueno, también responsabilidades. Así que bueno, un abrazo señores, estamos en Comunicación en cualquier momento. Chau, hasta luego.